Bueno, con 15 años ya quería ser cantante, pero me decidí de lleno hace un año, más o menos. Porque, no sé, siento que es una canción muy del verano, aparte la saqué justo antes del verano, entonces era muy pegadiza y dije, pues ahí, esa es. Pues muy, es urbano, es muy fresco, muy nuevo, y bueno, como un poco de estilo de mezclas tropicales y todo esto. Con el mismo vídeo, cuando estábamos haciendo el vídeo, pues sacamos algunas fotos y ahí las elegimos. Cuando estábamos ahí, las chicas que estaban conmigo en el vídeo eran amigas mías y siempre nos reíamos mucho, porque ellas eran la primera vez que hacían un vídeo, entonces, bueno, era muy gracioso estar juntas ahí. No, para nada, para nada, la verdad es que no, me sorprendió bastante que llegara tan lejos. Cuando estaba con mis amigas. Porque yo antes era azafata de vuelo, entonces yo dije, quiero algo que vaya relacionado como con mi trabajo, que tanto me gustaba. Y el Skype, pues de cielo, dije, esto, esto tiene que ser. Genial, ahora somos súper amigos, lo conocí para el vídeo y ahora somos muy, muy amigos, la verdad. Sí, yo doy directrices, les digo más o menos de qué quiero hablar y tal, y bueno, ya Andrés se encarga de hacer la magia. De momento no, de momento no, pero bueno, puede ser que más adelante se dé. Bueno, yo siempre se los decía, les decía que vinieran, que me acompañaran, y cuando les dije que ellas dos iban a ser las que me iban a acompañar, se pusieron muy contentas. Increíble, ese hombre es una máquina haciendo música, o sea, increíble. Tengo solo uno, está aquí y se llama, dice familia, así que lo dice todo para mí. Sí, no sé, es una, es muy emocionante, es muy, muy, muy emocionante y gratificante, la verdad. Sí, lo intento, lo intento estar muy activa, intento estar activa. El de TikTok, no sé, hay muchos que me encantan. Cuando hago cambios de ropa o cambios de looks, me gustan mucho las transiciones. No, 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 solo yo, pero bueno, mis hermanos también son artistas y les gustaría, o sea, les gustaría dedicarse de lleno, pero solo yo me dedico de lleno a esto. Tengo cuatro años, y tengo 23 ahora, o sea, hace muchos, muchos años ya. Me gustaría aprender a tocar el piano. Extrovertida, alegre y como muy despierta, como que me gusta mucho aprender muchas cosas. Azul, pasta, agua, perro, punta cana, Titanic, correr, Farol G con J Balvin, con Lenny Rodríguez, con Shakira. No, lo elijo yo, lo elijo yo normalmente. Los dos me gustan. Estaba muy acostumbrada a estar rubia y ahora que estoy morena me gusta muchísimo, la verdad. En todo el mundo, o sea, en cualquier lugar del mundo es perfecto para mí. Sí, 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 salí como corista, pero igualmente tuve un momento de protagonismo en una canción y fue, la verdad es que fue muy gratificante ver la gente como te ayuda en el público. Me gustaría cumplir, estar, ir a recoger mi Latin Grammy y bueno, y eso. No, cuando era pequeña empecé como modelo, cuando tenía 15 años. No, es posible, sí. Sí. Todavía no. Más música, más canciones, estamos en ello. Bueno, simplemente que todos los que nos ven y nos oyen, pues que escuchen mi música y que le dé mucho amor y mucho cariño. Bueno, guau, miau y más. Muchas gracias por invitarme, de verdad, es todo un placer para mí y bueno, espero que les guste mi música y que la sigan escuchando mis próximos temas. Gracias.